Bueno, buenas noches. Estamos todos muy emocionados, conmovidos. Hoy hace una semana que Mario no está acá presente, pero está más presente y tan presente como siempre. Primero le agradecemos a toda la familia de Mario que está acá, acompañándonos en este momento de encuentro y de homenaje y de compartir todo lo que significa y todo lo que significó Mario Weinfeld. Primero como ser humano en nuestra relación personal a lo largo de tantos años con muchísimos de los que estamos acá. Después nuestro aprendizaje profesional en este descubrir de grande su vocación en el periodismo diario y después esta trascendencia que también ha logrado a través de otros medios de comunicación como la radio y la tele, donde fue aprendiendo cómo moverse en todo este escenario y donde siempre fue expresando la profundidad de sus análisis en medios, en soportes que aparentemente son mucho más triviales. Mario supo encontrar ese registro para demostrar lo que pensaba y lo que argumentaba con tanta solidez y tanto fundamento. Y yo voy a oficiar un poco de moderadora, muy bien, gracias Meli, para que mis compañeros Martín Granowski, Irina Hauser, Melissa Molina, sin querer somos creo que cuatro generaciones que estamos acá recordando a Mario Weinfeld. Para hablar de eso, para hablar de lo que significó Mario y de lo que significa el ejercicio del periodismo. Y como primer disparador, si quieren, les vamos a pasar un pequeño fragmento de una entrevista que le hizo hace algún tiempo Víctor Hugo Morales cuando Mario presentó su libro El hombre que supo en relación a lo que había sido la presidencia de Néstor Kirchner. Si por ahí está el video para que lo podamos ver y después charlar sobre Mario, sobre la forma en la que encaraba la escritura y la que encaraba el periodismo. Aún en las notas me pregunto si te lleva mucho tiempo la elaboración, porque escribís con una música especial. Son notas musicales. El hombre tiene un recorrido muy entretenido en el que además uno se sorprende con tu manera de presentar las cosas. Uno se da cuenta que siempre, por más que sea información periodística, está leyendo algo de quien se esfuerza por hacer la literatura. Ahora, ¿a vos te da trabajo eso? Sí, me da un trabajo muy grato, que disfruto mucho, pero que me lo da, en el cual ya tengo, por cierto, por lo hace muchos años, un grado de profesionalidad. Yo, en general, para escribir una nota, la tengo pensada total, una nota de dos páginas. Y otras de una, como la que saqué hoy, o casi una página de cuatro volúmenes, la tengo toda pensada en mi cabeza. O sea, toda, de punta a punta. No es que la escriba igual después, porque ni siquiera escribo mucho, puedo escribir una ayuda de memoria, tres macanas, pero ni siquiera. Pero sí la tengo pensada toda. En lo básico que voy a decir, que ponele que eso uno sabe, porque bueno, hay un par de ideas, pero también en su desarrollo, te diría que en alguna broma, en alguna ironía. Después, al correr, uno diría de la fluma, porque es grande, bueno, pero al correr de la escritura, por ahí cambias. Pero yo la tengo escrita de punta a punta. Lo cual quiere decir que, en general, yo le dedico tanto tiempo, un poco más de tiempo, un poco más de tiempo, a pensar la nota que al momento de tipearla. Cuando la tipeo, no es que me esté dictando a mí mismo, pero... Pero además hay un gran disfrute en escribir, porque es lo mejor que le sale a uno. La oralidad tiene tantos tropiezos, tantos inconvenientes, corregimos tanto sobre la marcha. En cambio, la escritura consigue, cuando uno consigue algo de cierta belleza, que es una característica tuya, cuando uno consigue redondear una idea, en vicecerla, es un disfrute excepcional. Es enorme. Que Víctor Hugo diga esto, ¿no? Esto de la oralidad, caramba. Sí, caramba. Pero bueno, lo tomo. A mí me gusta, yo, ojo, yo disfruto mucho comunicar en radio. Mucho, mucho. Es muy lindo, pero tal vez mucho también por el ambiente de radio y demás. Pero es cierto, hay un momento en la escritura, y esto también tiene que ver cuando lo vas pensando. Sobre todo cuando estás haciendo un tema, no digo que sea muy complejo, pero bueno, que tiene por ahí estribación o variaciones. O que tenés que divulgar algo, contar temas de derecho, que a mí me están caros. Y yo digo, esto no es fácil de explicar. ¿Cómo se lo explica una persona inteligente, aguda, pero que no sabe derecho? Y de repente vuelves a pensar y decís, ahora lo puedo explicar. Y en ese momento que sabés que lo podés explicar, es un momento en mucho disfrute, y que luego se traslada, digamos, a lo escrito con facilidad. Bueno, ahí... Creo que, bueno, ese pequeño fragmento muestra la seriedad, el rigor y cómo trabajaba Mario, sus notas, y cómo cada fin de semana nos decía, bueno, chicas, en el caso de Vicky y yo, que estamos coordinando el diario, voy a ir por acá, les parece. Y cuando mandaba la nota te decía, léanla, porque por ahí, a ver si no la pifié en algo, fíjense, díganme. Y es estar siempre atento y siempre cuidando su trabajo para cuidar y respetar al lector. Y me parece que ese es uno de los aprendizajes que nos dejó Mario. Y voy a empezar por la más joven, perdón, Mardín, de este panel, que es Meli Molina, Melisa Molina, que Meli lo conoció hace poco a Mario, pero que supo tejer una relación y que me parece que es más que lindo que nos cuente cómo fue ese diálogo transgeneracional, si se puede decir. Sí, bueno, te escuchaba Nora el día que hablaste en Desiguales, también que le hicieron un homenaje, ahí en la TV pública a Mario, y decías que a los más jóvenes del diario nos sorprendía cuando él por ahí leía una nota nuestra y nos la comentaba. Y sí me acuerdo que una vez me llamó por una nota de Milagro Sala, yo escribí, y él tenía que escribir el fin de semana también un análisis sobre el tema, y cuando vi que me estaba llamando Mario, dije, ay no, ¿qué le digo? O sea, no entiendo, ¿qué hago? Y lo atendí y me empezó a decir, no, porque leí esto en tu nota, ¿y qué te dijeron? Y porque yo hablé con tal y vos, y yo estaba pensando en poner eso, ¿te parece bien? Cuando me dijo, ¿te parece? Yo digo, sí, Mario, re bien, no sé cómo, no sabía qué decirle, pero bueno, también como esa humildad que él tenía, incluso con los más jóvenes y que estamos aprendiendo y que estamos arrancando en este oficio, en esta profesión, creo que eso lo hace como muy grande, ¿no? Esa humildad. Bueno, y fue eso lo que aprendimos muchos con Mario, su forma, yo lo conocí a Mario ya grande, ya no era, no me cosían en primer hervor, como hubiese dicho mi mamá, hace muchos años ya, pero bueno, ya teníamos los vicios de la redacción, y debo decir que al principio fue una relación difícil con Mario, ¿no? Nos teníamos así como, yo venía de otra camada en el diario, Mario entró después, entonces había una resistencia, y él la verdad que se supo ir haciendo, se supo ir haciéndose querer a partir del respeto que fue generando por su trabajo y por el trabajo de los otros, y me parece que eso, en ese ida y vuelta, fue lo que fuimos aprendiendo todos. Y Martín Granosky fue también con quien primero habló Mario, ya venía colaborando él en el diario, pero colaborando como columnista, como comentarista, no como periodista diario, de un diario de papel. Y un día le dijo a Martín Granosky que quería ser periodista, ¿no? Sí, tal cual, y además lo dijo así. Llegó un día a la redacción, yo era su director del diario, y me dice, yo quiero ser periodista. Me digo, esto lo escribí estos días, pero la cuento. Y le digo, y Mario, ya sos periodista, si vos escribís acá. No, no, pero quieres ser periodista. Escuchame, acá no hay colegiación. No creemos en la colegiación, pero dentro del diario escribe quien escribe, que es medio tautológico, pero es así. O sea, el que escribe en el diario es periodista, por lo tanto vos sos periodista. Entonces me mira y me dice, no, no, dice, no me entendés. Yo quiero vivir de esto. Digo, a la puta. Digo, el tipo tenía 40 y no sé cuántos, tendría que calcularlo, pero 43, 44 años. Digo, está bárbaro, el punto es cómo hacemos. Porque es vivir de esto, el periodismo no es el oficio mejor pago del mundo. Pero cuando uno tiene 18, 19, 20, por ahí, uno hace cosas gratis, hasta puede llegar, uno no lo hizo tanto como pagar, pero la sensación es esa, vos pagás para aprender en todo caso. En el caso de Mario no era así. Y digo, ¿y la abogacía? Dice, no, no, yo largo la abogacía, me aburrí. Yo sabía que Mario era un buen abogado, porque además veníamos charlando, hacía muchos años desde el principio del diario, y Mario era un tipo sólido con el derecho, muy sólido. Abogado laboralista, pero con una visión general, Mario en general tenía una visión global de las cosas muy interesante. O sea, era un tipo interesante, ya era un tipo interesante. Y al final, bueno, este insistió, y dijo, mira, vamos a hacer algo. Yo lo propongo. Pero no podés arrancar, digo, de pinche, porque me dice, además, claro, cuando yo le dije, tenés cuarenta y pico de años, me dice, sí, claro, 1948, información pública, me dice eso. Eso es información, no es especulación, es información. Nacido en 1948, y tengo tres hijos también, ya sé, dos hijos y una hija, ok. Y en el diario aceptaron la locura, digo, la dirección del diario aceptó la locura, porque la verdad que era un delirio, pero son esas cosas que tienen páginas, esos delirios lindos. La dirección del diario aceptó la locura de que Mario fuera editor dominical como forma de ir agenciándose el oficio, como decían ahorita, del diario de papel, el oficio casi diario, y no era una exigencia diaria. Y lo que quedamos con la dirección del diario es, me dijeron, Jorge Primes en ese momento, Huguito Sorian y Ernesto Tífer, en el momento me dijeron, ok, y vos te haces cargo. Es decir, si el tipo labura la mitad, la otra mitad la vas a hacer vos. Ok, me hago cargo. Y así fuera. Me tuve que hacer cargo de muy pocas cosas, porque Mario tenía una cosa, yo le tenía ya a esa altura confianza ciega. ¿Qué quiere decir confianza ciega? Confianza ciega es confianza ciega como persona, creo que te lo dije a vos, Cecilia, estos días, confianza ciega como persona, y confianza ciega no como periodista, porque si yo no hubiera tenido confianza ciega como periodista, yo habría sido un idiota. ¿Cómo se puede saber eso? O sea, ni en mí tengo confianza ciega en ese sentido. Pero, que ya tenía unos cuantos años de oficio. Pero tenía confianza ciega a su fabulosa capacidad de aprender, a sus ganas. Sus ganas eran extraordinarias. Sus ganas eran de una... Digo, la voluntad de Mario puesta en general era extraordinaria, que es esto que cuenta acá con Víctor Hugo también en la charla. Es laburo, laburo, laburo. Ahora, laburo con voluntad de creación y de transmisión. Y esa fue la primera parte. Después vino otra, que es esta que cuentan ahorita, pero la testigo, yo soy medio el culpable, y ella es la testiga directa de Mario, jefe de política, que es lo que contaba recién, que fue un proceso de... Fue un segundo delirio ese. Un segundo delirio. El primer delirio salió bien. Y el segundo delirio me parece que salió bárbaro también. Y salió bárbaro porque Mario tenía esa capacidad. Uno podía tenerle confianza a Ciga, y cuando uno tiene confianza a Ciga, hace otra cosa. El apoyo después es incondicional. Pero no es incondicional porque es ciego. Es incondicional porque están las ganas, la capacidad de aprender, y la buena persona. Porque además no queríamos en el diario nadie que, y existieron esas cosas, nadie que psicopateara, nadie que intrigara, nadie que agarrara cabezas y hiciera sonar una cabeza con otra. Y Mario de eso no tenía nada, sino lo contrario. Así que después vino lo de política que cuenta Nora. Bueno, en esas cosas que... En esa sección política que dirigía Mario, yo había, durante muchísimos años, había cubierto en el diario temas de educación. Y por esas cosas de la vida, uno de los periodistas que cubría temas de Fuerzas Armadas, se fue del diario. Y un día Mario me dice, anda al edificio Libertador. ¿Qué voy a hacer? Bueno, anda... Yo no sabía ni lo que eran las insignias esas, los grados de los milionarios, no tengo ni idea. Y entonces le digo, pero Mario, esto es muy loco. Bueno, lo tuyo son los uniformes. Tratando de encontrarme un hilo conductor que justificara ver cómo hacíamos para llenar ese bache. Pero bueno, en ese ida y vuelta que uno iba aprendiendo. Y también Irina, que también entró al diario cuando Mario era ya editor de política. Bueno, en realidad, yo entré por otro lado al diario. No entré por política. Pero entré a política cuando Mario ya era editor. Y bueno, estuve contando un poco en algo que escribí también en estos días, a modo de homenaje, que mi relación con él no empezó del todo bien, porque yo no sabía muy bien dónde encajaba, y él tampoco. Entonces, así como a Nora le pasó lo de las Fuerzas Armadas, a mí primero me pasó lo de la Corte, que era un momento malísimo, pleno menemismo, cómo conseguir una fuente en la Corte Suprema. Y yo me pasaba cuatro horas sentada en un banquito en la Corte Suprema esperando que alguien me atendiera, después iba y le contaba a Mario, no pasó nada. Bueno, hasta que la fui remando un poco. Y después de un tiempo, estoy hablando más o menos 2001, 2002, que me seguía sintiendo bastante perdida, a pesar de que la Corte Suprema la tenía un poquito más agarrada, le fui a plantear a él que quería cubrir los temas de Congreso. Y él me dijo, no, no te veo para nada. Y yo me puse re mal. O sea, la verdad que para mí fue un shock, porque dije, me va a mandar al Congreso. Que además tantos colegas me habían recomendado ir ahí, como un buen lugar para empezar. Y no, me bajó de un andazo. Por esos días tuve unas conversaciones con Martín, ya 2002, esto sí. Bueno, gran convulsión social y mucho fenómeno también social de resiliencia, que se veía en las fábricas recuperadas, en los cartoneros y las cartoneras, en las ollas populares, en las asambleas. Así que empecé a hacer crónicas sobre, a meterme en todos estos lugares. Y además empecé a gustar del periodismo con muchas más ganas de lo que me había pasado hasta ese momento. Y fue el momento en que Mario, de alguna manera, me abrió los brazos y me alojó en la sección. Como, bueno, encontramos algo, ¿no? Y para mí lo más conmovedor de eso, que yo en ese momento entendía, estoy yendo a cubrir algo que es histórico, estoy metiéndome en lugares que realmente van a ser historia, conociendo gente increíble. Yo trabajé con Mario en la radio a partir de un momento en que él tuvo un gesto de grandeza que yo no voy a olvidar nunca. Me citó en el bar Lucio, que quienes leyeron las crónicas de estos días habrán visto que era el bar predilecto de Mario. Y me dijo, te voy a hacer una propuesta. Pero antes quiero decirte algo. ¿Cómo me equivoqué con voz colorada? Me dijo. Pero para mí fue algo, no sé si alguna vez me pasó algo así, algo enorme, ¿no? Me dijo, bueno, ¿te gustaría venir a trabajar a gente de a pie al programa de radio que estaba haciendo en Radio Nacional? ¿Y cómo son las cosas, no? Porque lo que él me proponía era ir a hacer las entrevistas a la gente de a pie, que era algo que tenía mucho que ver con lo que yo venía haciendo en el diario. Vas allá de que después me tocaron los temas judiciales y me convertí en una suerte especialista en eso. Yo en el programa de Mario seguía haciendo las entrevistas a la gente de a pie. Primero no lo podía creer, le decía yo, yo voy a hacer eso, ¿a vos te parece? Dale, colo, dale. Y algo hermoso que me pasó estos días es que mucha de la gente que fue entrevistada por nosotros me estuvo mandando mensajes hermosísimos. Acá están compañeros de Mario, de gente de a pie. Acá están. Acompañándonos. Y la verdad que me llenaron el alma porque algunas personas, hicimos tantas entrevistas, que por ahí yo de alguno no me acordaba, ¿no? Estoy hablando de maestros, de gente de cooperativas, de, bueno, una hija de un genocida que la primera vez que se animó a hablar fue con nosotros. Y me dijo, yo no voy a olvidar nunca esa charla que tuvimos, que para mí fue liberadora, ¿no? Eso me dijo ella. Palabras más, palabras menos. Así que, bueno, también quería compartir esto porque fue algo hermoso. ¿Y qué significaba la gente de a pie? ¿Qué significa, no? ¿Y qué es lo que me enseñó Mario de esto? Es la forma de ver la vida política desde las raíces, ¿no? De ver la vida social desde sus raíces y de entender la vida y el país desde, bueno, desde eso, desde la gente de a pie. Mario fue enorme en eso, me abrió la cabeza de una manera impresionante. Recién escuchaba la entrevista de Víctor Hugo y rescato también varias cosas de ahí. Víctor Hugo hablaba de la musicalidad de las notas de Mario. Y a mí Mario me decía yo siempre escucho música cuando estoy escribiendo. Y yo me lo reimaginaba porque sí, porque además es un hombre amante de la música. Y me decía vos no, vos que cantás, no escuchás música. Y la verdad es que me hizo cambiar de posición. Y empecé a escuchar música para escribir, así que he ahí otro legado de Mario. Y en esa entrevista con Víctor Hugo también hablaba de cómo traducir, cómo llevar muchas veces temas que son complejos, en mi caso de lo judicial en los últimos años, cómo contarlos de manera, no solo que se entienda, sino que sea atrapante, ¿no? Y mucho de eso lo laburé con Mario, que además tuvo la generosidad de presentar mi libro a los supremos. Y además de invitarme a mí a presentar un libro de él, el de los estallidos argentinos, que bueno, que tenía mucho que ver además con eso que se vio en las calles a partir del año 2001 y que tanto nos marcó como país. Bueno, seguiría hablando. Compartamos otras anécdotas. Como se darán cuenta, bueno, su presencia es permanente y seguirá siendo permanente porque, bueno, formó parte de nuestra vida profesional y personal. y en este aprender todo el tiempo un poco Meli también lo sorprendió con una propuesta que se transformó en una experiencia también que, bueno, quedó trunca ahora pero que muestra también la generosidad y la forma de abrirse y de prenderse con los jóvenes para seguir aprendiendo. Contanos un poco, Meli, qué fue lo que le propusiste. Sí, bueno, un poco eso, ¿no? Para mí Mario era como un ídolo de esas personas que por ahí les pasó a muchos que lo leíamos, lo seguíamos los domingos en el diario, habíamos comprado sus libros, bueno, era así como una especie de, no sé, de Messi del periodismo para mí y en un momento, bueno, en base a estas charlas digamos que por ahí te llamaba y te preguntaba algo o quería o esto para comentar alguna nota, yo dije, bueno, ¿cuál sería mi sueño en la profesión, en el periodismo? Hacer un ciclo de entrevistas con Mario, así como medio de un delirio mío. Y bueno, ya está, yo le escribo y que pase lo que pase y tal, ¿qué voy a perder? Ya está, como mucho me dice que no o me dice que está ocupado, yo imagino que tendrá un millón de cosas, bueno, el programa de radio, un montón de cosas que él hacía. entonces, bueno, un día junté valor y le escribí un mensaje y le dije, hola Mario, yo soy Melisa del diario, me dice, sí, ya sé quién sos. Y le digo, me gustaría juntarme con vos para contarte una idea que tuve, que no sé si te va a gustar, pero bueno, me dice, sí, sí, vení al bar Lucio, que también lo mencioné, también fui al bar Lucio y tengo un rato, me dice, hablamos, que sé yo, bueno, entonces fui, yo llegué súper temprano, una ansiedad, unos nervios y vino, se sentó y me dice, bueno, como contame, qué querés, qué es que esto ocurre, bueno, y le conté esta idea de hacer, la idea era hacer un ciclo de entrevistas porque se cumplen este año 40 años de democracia, además un año electoral y pensar como entender ese puente entre dos generaciones distantes, bueno, yo nací en los 90 y la de Mario y poder como esto, conversar con nuestros entrevistados, incluso con políticos, con personajes de la cultura de una manera más distendida, digamos, no tan signada por la coyuntura, sino más como sus trayectorias militantes, bueno, cómo veían la situación más desde el lado sentimental, si se quiere, como esto, no tan estructurado, no para sacar el título, me decía él, él me decía, no vayamos a buscar un título, a pinchar para buscar un título, dejémoslos hablar. Bueno, y le encantó la idea, dijo, buenísimo, me encanta, me parece que está, me da vida, me dijo, me da vida estar con gente joven, hacer cosas con gente joven, así que démosle para adelante, hablemos con los directivos del diario, yo antes de hablar con él, porque primero voy a hablar con Mario, hablemos con los directivos, con Nora, con Hugo, y promocamos la idea y avancemos. Así que bueno, así fue, hablamos con Nora, hablamos con Hugo, nos juntamos, y el día ese que nos juntamos en la redacción con Hugo, me acuerdo que él le dijo que, como que le hubiese gustado ser editor nuestro, de los jóvenes del diario. Bueno, bueno. Y creo que eso lo que demuestra es como la vocación de enseñar hasta último momento, ¿no? Como esa vocación de traspasar su conocimiento, me emociono. Bueno, sigue enseñando y nos va a seguir enseñando, porque es así y muestra, bueno, lo que sembró Mario, es eso. Y Meli no tuvo la suerte de haber convivido mucho tiempo en la redacción, ¿no? Porque empezó a trabajar en el diario siendo pasante antes de la pandemia y después la pandemia nos atravesó de una forma, bueno, la vida de todos y la vida de la redacción del diario particularmente, que no volvió no volvió a ser lo que era. Sí, que un poco la necesidad, digamos, mi interés de juntarme con él era ese, ¿no? Como, bueno, yo escuchaba las historias de la redacción y siempre está como ese tema del aprendizaje con los editores, con la gente que hacen lo mismo que vos, que son más grandes y que tienen más años y más experiencia y es cierto que con la pandemia y con un montón de cuestiones, eso las nuevas generaciones lo perdimos. Entonces, bueno, mi idea como era un poco eso, ¿no? como acercarme también a eso que él tenía para enseñar. Bueno, y en eso de la redacción hay anécdotas que muchas han ido saliendo a lo largo de las notas que reprodujimos en el diario de distintos compañeros y algunas, una me acuerdo ahora con Irina porque Irina es excelente como todos saben pero es larguera, ¿no? Entonces, tarda, siempre es el horror de los editores cuando falta la nota de Irina. Entonces, en esa época que estábamos en la redacción Mario jorobaba y hacía acento alemán y le decía Hauser, entregá el microfilm. Porque faltaba eso y eso sigue, ahora no está este humor que tenía Mario para poder hacer digeribles situaciones que son de tensión, debo decirles, todos los días que Martín también recordará como tantas veces, ¿no? No solo con Irina sino con muchos de nosotros. pero además algunas cosas graciosas que también nos acordábamos, esto que hacían con Sergio Moreno de cantar. En una época había cablera en el diario donde llegaban los cables de las agencias de noticias y alteraban los cables, Como era Monseñor bufobufarro. Entonces, cambiaban el contenido de los cables a ver si alguien caía, ¿no? Era espectacular. Mucho humor. La verdad que vivimos aún en momentos muy difíciles vivimos la redacción con mucho humor de Mario. No, realmente, bueno, me hiciste acordar de otra muy divertida que no tiene que ver con la redacción pero tiene que ver con esa relación que también tuve la suerte de acompañarlo en distintos medios. Y un día me había llamado para trabajar en Radio Ciudad y justo simultáneamente me había llamado el día anterior Marcelo Eslotos para estar con él en la Rock and Pop y yo le había dicho que sí a Marcelo. Entonces, le digo a Mario, al día siguiente le digo, Mario, pero ya le dije que sí a Marcelo y digo, no puedo ahora y me dice, ya sé, quedate tranquila, billetera mata galán. Bueno, esas salidas así geniales ocurrentes de ese humor que enriquece la relación personal y que te habla de la calidad de Mario eran permanentes la verdad y en la redacción en lo cotidiano que a veces a mí me hubiese gustado más por ahí que se soltara más en la radio con ese humor que tenía porque lo tenía por ahí más fuera del aire que al micrófono porque respetaba mucho al oyente entonces no quería también hacer tan público esa parte. pero supongo que Martín también se acordará de muchísimas en ese sentido. No, vos contá primero la de la vieja y después seguimos hablando. Vos contá esa primero. Bueno, esa es una de las top ten de Mario. Sí, por eso. Un día estábamos en la redacción en una época en que no había teléfonos celulares con lo cual acá hay algunos que no se acuerdan de los teléfonos de círculo de disco y entonces estaban los internos de política y algún directo de la sección política que era una larga mesa de escritorios sumados uno al lado del otro. Suena uno de los directos de política atiende Mario y era la mamá que andaba en una época ya muy viejita que estaba así como deprimida y qué sé yo y entonces lo llama y le dice Marito te quiero decir que me voy a suicidar me voy a suicidar porque esto ya no da para más no aguanto más y Mario que ya sabía cómo venía la historia le dice bueno mamá tenés algún problema de papeles porque yo soy tu hijo abogado si no llama a tu hija psiquiatra que era realmente Woody el diálogo y era maravilloso porque era así te salía con esas cosas o qué sé yo ocurrencias o una contratapa se acuerdan que escribió que decía nunca fui un dandy porque entonces contaba que él como abogado había ido a una audiencia y no lo habían dejado participar como abogado porque no había ido de corbata de traje y corbata y entonces contaba juro que fui prolijo y a partir de esa anécdota chiquita en realidad lo que analizaba era toda la burocracia de la lógica del poder judicial y la forma de alejarte y evitar hacer justicia en el mejor de los sentidos de lo que significa ese valor en la sociedad y creo que una de las cosas que a mí me queda por lo menos como legado de Mario en cuanto a la precisión de sus conceptos es que él siempre hablaba de no hablen de justicia hablen de poder judicial una cosa es el poder judicial y otra cosa es la justicia y me parece que eso es esclarecedor cuando uno lee lo que sucede y particularmente en este contexto de la Argentina y el mundo queda más que evidente la necesidad de hacer esa diferencia y Mario bueno como decía antes Martín y creo que puede poner muchísimos otros ejemplos Mario apuntaba a eso hacer pensar con lo que contaba sobre lo que pasaba a mí me parece yo estos días tuve dos comprobaciones la primera que creo que es la más importante como con Mario no nos encontramos en Palermo y yo creo que nunca fui a Lucio entonces me doy cuenta de que la nada una parte esencial eran las medialunas las medialunas de Mario es así porque todo el mundo cuenta cuando me encontré con Mario y comía medialunas y a su vez algunos amigos me dijeron si yo lo veía comiendo medialunas eso ya no eran periodistas ni entrevistas yo lo veía comiendo medialunas en Lucio una es esa primera comprobación impresionante impresionante y la segunda es que y le juro que no voy a decir esto porque fue mi amigo y uno de mis amigos más entrañables y compañeros de laburo sino que lo digo créanme que es con honestidad intelectual no sé si objetivo pero con honestidad intelectual hay periodistas respetados hay periodistas temidos hay periodistas odiados hay periodistas admirados digo Mario tenía un poquito todo eso odiado o no por algunos sí por algunos sí por supuesto porque corresponde por los malos digamos pero pasó otra cosa que es muy impresionante yo lo estoy viendo lo dijo Martín Rodríguez nos mandamos nos whatsappeamos estos días con Martín digo nada y yo le hice un comentario y Martín dijo una frase que me parece que resume mejor el comentario que yo hice que es dejó un tendal de amor y es medio impresionante porque en realidad una de las cosas que uno comprueba no solamente con los compañeros y compañeras de laburo que digamos eso es lógico si uno no es un hijo de puta digo el recuerdo que queda y si uno enseñó y si uno compartió tiempo y si uno puso el cuerpo digo el recuerdo que queda es un recuerdo maravilloso como el de Mario pero resulta que pasa lo mismo con la gente que lee página 12 pasa lo mismo con los lectores con las lectoras con quienes escuchaban en la radio un fenómeno que yo no recuerdo que tenga muchos antecedentes tiene antecedentes en ídolos populares por supuesto pero no tiene muchos antecedentes en periodistas y sin empezar sin terminar de explicar intuyo algunas cosas intuyo que ver que tiene que ver con esto que dijeron ustedes y que decía en la mesa de Víctor Hugo que es la 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 preocupación la obsesión casi en el caso de Mario la obsesión por varias cosas una es por explicar por hacer por hacer entendible lo difícil y lo no entendible otra es por contar digo esa cuestión de musicalidad y eso tiene que ver con contar y tiene que ver con algo básico que es divertirse con lo que uno hace también pero hay gente que se divierte con lo que uno hace y es mezquina este tipo se divertía con lo que hacía y no era mezquino al mismo tiempo era generoso no solamente con los amigos o las amigas era generoso con el público que lo leía este es el fenómeno raro ese es y la otra cosa es que tiene que ver con gente a pie Mario tenía como varios registros al mismo tiempo pero en la misma persona eso existe en diferentes personas pero él lo tenía en la misma persona o sea la misma persona o sea Mario Weinfeld podía analizar rigurosamente un fallo y leérselo rápido aparte de todo hacer miles de preguntas a miles de personas incluidos los que estamos en esta mesa me parece ¿no es cierto? porque era una cosa de ping pong permanente cuando la vida era la vida de redacción ese ping pong era muchas horas por día entre joda y joda a veces hasta laburábamos también pasaba un poquito a veces pasaba eso pero si no era whatsapp o llamadas por teléfono con Mario hablábamos mucho por teléfono todavía digo no sé cuánta gente queda que habla por teléfono pero hablábamos mucho por teléfono y entonces intercambiaba cosas entonces ese era un registro el registro del rigor el registro de la explicación y el registro de la gente a pie es decir que la política era él insistía mucho en esto después yo empecé a leer yo no sabía pero estos días empecé a leer y que había dado cursos donde estaba esto o sea mis anécdotas no son de cursos sino de son de la vida pero claro Mario tenía mezclado y evidentemente lo transmitía que la política es rosca y está bien digo que esa es la otra cosa Mario tenía una cosa que decía últimamente con mucho énfasis que era la verdad yo no entiendo los periodistas espectáculos yo no conozco ningún periodista espectáculos decía Mario que odie ir a recitales encima gratis no existe eso periodista deportivo que odie el fútbol no hay les gusta el fútbol la mayoría de los periodistas políticos desprecian la política no lo puedo creer decir están todos locos están todos locos y los despreciaba porque no es que no despreciaba eso sí los despreciaba vamos a ser claros Mario no era un buenudo lo despreciaba con razón porque si te dedicás a ese oficio creer el oficio y entender la lógica entonces cuando digo es la rosca es la rosca y el respeto por la rosca el respeto por la negociación el respeto por entender cómo funcionan las decisiones de Palacio de la Casa Rosada en concreto pero no solo de la Casa Rosada en algún momento ensanchó su radar que era infinito y el radar empezó a incluir Brasil empezó a incluir Ecuador empezó a incluir Chile la política internacional digo siempre le había interesado pero empezó a tener también esos condimentos y empezó a hacer también intereses de cómo funcionaban los otros palacios los palacios son todos iguales básicamente pero justamente esa es la gracia que tiene es descubrir dentro es conocer las reglas para saber moverse y saber cómo se mueven los que viven en Palacio en términos republicanos estoy diciendo por supuesto entonces era la rosca el mecanismo de decisiones y la gente de a pie y la gente de a pie con dos elementos muy fuertes en Mario el tema de los derechos era los derechos humanos y los derechos sociales son todos juntos derechos integrales yo no quiero hacer teoría ni doctrina al respecto véanlo como quieran pero lo tenía de manera muy ascendrada supongo que en parte por la militancia política y en parte por el hecho de haber sido laboralista y tal vez el hecho de haber sido laboralista también tuvo que ver con la militancia política porque era un laboralista de laburantes no de empresas que es la otra cosa y eso lo tenía muy claro también y una sensibilidad especial pero no una sensibilidad demagógica no hablo de la romantización hablo de alguien que si creía que los sindicatos son importantes se dedicaba a conversar con dirigentes sindicales con delegados sindicales de base con laburantes con trabajadores con trabajadoras eso también era la gente a pie lo hiciera en la radio o lo hacía en general yo como criterio como criterio y me parece que esto tiene que ver con otro registro más claro si uno mezcla todo da una persona que entiende lo que hace que lo hace con rigor a quien le gusta transmitirlo a quien le gusta transmitirlo para que se entienda para que es interesante y que además se interesa por los demás y en parte yo supongo que ese tendal de amor del que habla Martín Rodríguez es una devolución de todo eso creo creo que si es una excelente síntesis lo que dijo Martín y lo que recupera acá el otro Martín de Martín Rodríguez a Martín Granosky sobre bueno esta esta cuerda que tocaba Mario y que nos permite hoy estar acá y y recuperar tantos recuerdos tantas anécdotas tantas tantas historias y tantos aportes que ha hecho a lo largo de tanto tiempo de ejercer el periodismo también ¿no? porque él siempre decía bueno yo fui abogado seguía haciendo porque los temas de derecho le apasionaban y le gustaban muchísimo y los hacía con mucho rigor pero bueno después se fue fue ejerciendo este oficio con pasión que creo que es lo más maravilloso que uno puede hacer cuando hace algo que le gusta con pasión y con rigor y ese es el legado que nos queda de Mario y que vamos a recordar siempre entonces les pido a los compañeros de acá de panel a que hagan una última semblanza y después a los que quieran comentar hay un micrófono que va a circular en el auditorio antes de que lo despidamos nuevamente cantando a ver Meli ¿qué querés contar? no para cerrar nada más siento como que me queda grande quizás porque un montón de compañeros que trabajaron un montón de tiempo con él incluso editores periodistas del diario bueno y para mí es un honor que me hayan dado el espacio para contar esa pequeña experiencia que tuve me da mucha tristeza como no haber tenido siento como que me quedé corta como que me asustó tener más tiempo pero bueno como muchos me dijeron estos días que leyeron la nota y todo que escribí que me tengo que sentir contenta y honrada porque decidió cómo hacer ese proyecto en el último tiempo conmigo y y estuvimos en este bueno una de las entrevistas la primera entrevista que grabaron fue al al ministro de defensa Jorge Tayana donde que la verdad que está muy bueno si pueden está en el en el portal del diario Tayana cuenta con esta este espíritu que hicieron la nota contando una historia de vida más que una historia de decisiones de gestión y Meli estaba muy nerviosa al principio entonces le dije no le dijiste Weinfeld no le dije Mario Weinfeld y y claro yo los nervios yo soy medio como alterada como que me paso de rosca y bueno entonces hice la presentación porque él me daba espacio también me decía no vos hacés la presentación vos arrancá me decía como que me daba protagonismo a mí y yo bueno entonces arranqué ahí y le dijo cualquier cosa y después no me dijo no me dijo nada en ese momento él no dijo nada y claro después cuando vimos mi sobría ni se empezó a matar de risa y dice ¿qué dijiste? dijiste cualquier cosa no dijiste bien en la pelle y yo qué vergüenza y ahora qué hago entonces bueno cuando nos juntamos de nuevo le digo Mario no sé cómo te quiero pedir perdón me dice no pasa nada yo soy Melisa Molina me dice no pasa nada Melina Molisa pero bueno también eso de la grandeza ¿no? como cero cero agrandado o cero al revés súper humilde y en lugar de enojarse hizo un chiste con eso así que bueno nada siento como última cosa que quería decir es que hoy vamos a hacer en este espacio una charla bueno y este es el motivo porque hoy el cual hoy estamos acá la charla que iban a hacer Mario y Meli sobre la actualidad política y la verdad que esa charla que estaba convocada el sábado que nos cruzamos en la UMED donde estuvo Cristina Kirchner haciendo una exposición Víctor Santamaría nos dijo ¿por qué no aprovechan ese espacio y le hacen un homenaje a Mario? y por eso estamos hoy acá y ahí me vino Bárbaro porque en lugar de quedarme en mi casa llorando sí vengo a llorar con todos ustedes así que les agradezco que me hayan permitido compartir este espacio y para seguir aprendiendo más cosas de Mario ¿no? Bueno Hauser yo retomo esto el microfilm el microfilm ya se los entrego esa la recordó José Natanzón también sí, genial y las patitas arriba del escritorio de Mario con sus mocacines pertinentes yo retomo esto del tendal de amor que mencionaba Martín los Martínez a mí me pasó en todos estos días que muchísima gente me caían mensajes en el teléfono en las redes sociales en todos lados de gente que lo amaba pero que además me hacía sentir a mí que somos todos una gran familia ¿no? entonces era como sentir que una verdadera red de amor yo lo sentía así ¿no? que Mario generó eso y además a mí me pasó sobre todo en los últimos tiempos que Mario se le pasaba mandándome fotos de los nietes también de los hijes y bueno yo también tomé un amor por su familia pero me pareció hermoso que se me genere este sentimiento de un familión ¿no? que generó Mario con esta capacidad de esto que decías vos Meli de dar espacio y de dar cariño y un enorme compromiso con con su tarea a mí además en lo personal me dejó un montón de amigos porque en todos los espacios donde trabajé con él generaba esto mismo ¿no? entonces también tengo amigos y amigas producto de producto de ese laburo de ese laburo colectivo porque además no es fácil trabajar en equipo ¿no? y Mario lograba mucho el equilibrio de trabajar en equipo y sacar lo mejor de cada uno de nosotros y otra cosa que le agradezco es haberme apoyado avalado de alguna manera algo que hacía referencia a Nora y darme un empujón el tema del periodismo este que toma los temas del poder judicial es muy complejo porque a veces te parece que las únicas fuentes son los jueces de la jueza de los fiscales y la fiscala ¿no? y y es un laburo que te pone en un lugar muy difícil porque si vos estás viendo que todo ese sistema judicial es una porquería que está y perdón la palabra cagándose de risa de todo el mundo ¿no? haciendo maniobras políticas todo el tiempo yo diría ¿qué voy a hacer? ¿me tengo que hacer amiga de los jueces o cuento la verdad? ¿no? y a mí en esa me bancó mucho Mario en sostener ese por ahí ese valor de bueno de poder distanciarte un poco y decir bueno no me importa si este no me habla yo puedo contar las cosas por otro carril de otra manera ¿no? y sobre todo contarla y contar los hechos como decía Martín contar lo que ves lo que lees eso es un montón y es y es mucho más que ponerte a ser mucho más y además necesario imprescindible para confrontar también la enorme cantidad de operaciones que hay sobre todo con este tema para mí fue un privilegio gigantesco todo lo que compartí con Mario haber trabajado con él y bueno yo ya lo estoy extrañando joven Martín Granosky gracias recomiendo los libros no hablamos de los libros recomiendo los libros lo digo especialmente porque a veces pasa medio desapercibido recomiendo el libro porque tienen un foco muy claro digo el del tipo que supo el de Néstor tiene eso de lo que Mario hablaba del palacio y tiene la calle y están mezclados el palacio y la calle justamente el día de la muerte de Néstor cuando Mario cuenta en el propio libro que ahí decidió empezar a escribir empezar a juntar los elementos recomiendo eso porque tiene algunas definiciones y alguna síntesis muy precisas muy precisas y muy que siguen siendo apropiadas además de todo apropiadas al momento como cuando dice que yo no lo voy a decir bien y no tengo la cita acá pero está muy bien expresado una que aquí ya expresaba una mayoría silenciosa una mayoría popular estamos hablando una mayoría silenciosa acorde o proporcional a los logros y a los derechos adquiridos adquiridos en ese momento a los derechos recuperados en realidad lo estoy diciendo peor de lo que Mario lo escribió y disculpen por no haber tenido la cita preparada los otros días escribiendo en eso sí me cuidé no tenía ninguno de los libros a mano y para citar bien terminé comprándolos por Google Book para citar bien porque digo no se puede ser tan chanta de citar a un tipo riguroso y no tener el rigor bueno ahora estoy siendo chanta así que discúlpenme pero bueno esa es la idea y la otra cosa en estallidos argentinos hay algo que todos los que estamos acá vivimos vos también Melissa en todo caso te incorporamos todos vivimos que fue y Ernesto Tíferme que estoy abajo ni hablar que a mí me quedó muy grabado que fue una de las experiencias periodísticas más extraordinarias que es lo de Cotec y Santillán Mario era jefe política pero el diario funcionó como un relojito ese día funcionó como un relojito porque nosotros no nos compramos de entrada lo que querían vendernos que era que había sido una interna piquetera nos reíamos de eso porque no había muertos en internas piqueteras digo no porque cualquier piquetero sea bueno por definición sino porque eso era histórico y nosotros la historia la conocíamos y cuando digo nosotros era nosotros el colectivo eso es página 12 también digo desconfiar inmediatamente de eso porque hay una experiencia previa de gente más grande de gente más pendeja Irina por ejemplo que estaba acá que era un appendix digo de todos digo eso estaba como reflejo y eso funcionó ese día un segundo pero tributando lo que decís porque llamaban supuestos voceros del gobierno en ese momento que eran fuentes confiables diciendo que se habían matado entre los piqueteros entonces era poner en desafiar ese engaño en el que nos querían acercar la nación publicó al día siguiente que había sido una interna piquetera ya un día después o sea publica eso una nota inolvidable al día siguiente porque digamos en el momento nada las sensibilidades son distintas y las historias son distintas después se supone que hay un cierto ejercicio periodístico ese día el diario fue un un relojito como nunca como pocas otras veces pero fue porque esto era en buena parte el alma del diario ahora era el alma del diario y al mismo tiempo el laburo yo insisto con esto y Mario tenía eso y ahí acá no solamente Mario porque si no además si yo lo contara así se enojaría así che boludo yo no estaba yo solo dejaba hablar así o diría che rabí perdón como me decía a mí rabí yo no estaba solo dejá de hablar así y es cierto no estaba solo fue un engranaje un engranaje perfecto y ese mismo día recogiendo los hechos pensando y deduciendo nosotros supimos lo que había pasado Mario cuenta en el libro cuando Laura Vale llega y Laura dice fue una cacería que fue el título del diario el título de la nota el título del diario y el tono y se iban me acuerdo de Vicky llegando también Vicky llegando que habían pateado las puertas de un local del mazo del partido comunista o de dos locales me acuerdo bueno había mucha calle mucha deducción y mucha y mucha reconstrucción en ese libro eso está maravillosamente contado el de estallidos argentinos y hay otra cosa que recomiendo especialmente que para mí es una película que es la historia de la comisaría 24 de La Boca y como Mario cuenta la historia de la comisaría 24 no la voy a hacer larga en realidad terminan condenados terminan el gordo de Elías para ser claro condenado por haber evitado una masacre claramente fue eso es decir fue una cosa rara obviamente tomar una comisaría y en el libro está muy bien contado tomar una comisaría para evitar un mal mayor después de que habían asesinado a un dirigente social los Osos Cisneros además es decir el mal mayor era el linchamiento de la policía directamente porque claramente se sabía Néstor lo sabía me consta se sabía que como mínimo la policía no lo había protegido y no lo había protegido la policía de La 24 porque tenía relación con los narcos de La Boca eso está contado fabulosamente digo eso solo es una película y la última cosa que quiero decir que la decía Irina recién aquí tenemos uno de los fenómenos de masas que entusiasmaban a Mario digo que era la cancha los 24 de marzo los cierres de campaña las concentraciones y como insistía mucho eso de hijes nietos etcétera etcétera lo fue lo fue diciendo había dos fenómenos de masas y el primer fenómeno de masas que está aquí es la familia ensamblada que Mario la tenía en la punta de la lengua permanentemente y es un fenómeno de masas como verán aquí son unas cuantas filas y eso que casi no hay nietes diría diría Mario y me parece que eso también era un Weinfeld auténtico bueno ahora no sé si anda Estefanía por ahí si alguien quiere decir algo bueno ahí empiezan las voces bueno yo quiero contar lo conté en el programa lo dejé en la radio en página no sé pero no me canso de contarlo yo soy trabajadora social y Mario tenía con un grupo de nosotras y nosotros un contacto permanente un toma y daca así suelto con uno con otro pero después decíamos che me preguntó Mario Banz y le escribí me contestó esto y esto nosotros frente a cualquier política social o programa social que aparecía era frecuente que Mario alguno de los colegas alguno de nosotros lo llamara lo escribiera no sé cómo nos tenía registrados por ahí no nos conocíamos ni las caras pero bueno él acudía a esa fuente para sabernos me acuerdo una vez que recibió un mensaje que decía salió no me acuerdo era antes del aguache no me acuerdo del programa y decía vale sirve o es anata preguntaba ¿no? bueno y nosotros le arrimábamos también casos cosas por ejemplo chiquitos que había que adoptar y que teníamos dificultades y esto y gente a pie siempre lo tomaba en el 2001 varias veces una vez me invitó a la radio para contar qué decía la gente cómo estaba viviendo la gente en los servicios que nosotros atendíamos y esto así que bueno nos quedamos ahora nos preguntamos ¿a quién le vamos a tirar la data ahora para que la difunda? ¿no? así que bueno un riconcito más de Mario gracias no sé de acá me resulta difícil ver entre que no veo y las luces es medio complicado no sé si alguien quiere decir algo más ahí hay un compañero bueno ahí va Estefi hola buenas noches mi nombre es Carlos tengo 77 años soy un lector desde siempre de página 12 y me considero un hombre más del común de la gente y estoy acá para rendir homenaje a alguien que justamente por su bonomía y por su calidad de gente generó esto que estamos acá nunca me imaginé que podría estar en un homenaje a un periodista pero lo consideraba como era un amigo de pronto me despertaba quizá o me acostaba tarde a la noche del sábado y me abría página 12 en pdf y me leía su columna que me cerraba la noche o me abría la madrugada del domingo nada más gracias yo soy Matías barmat soy licenciado en periodismo y lector de página 12 hace muchísimos años y cada vez que yo leía alguna nota de Mario yo me percataba a mí que me encanta analizar la letra chica de cada nota cómo él hacía gala de la defensa de los derechos tanto ganados como por ganar y a mí me repica una frase que en su momento había dicho Daniel Filmus cuando fue el debate por la ley de matrimonio igualitario de 2010 eso de que la sociedad evoluciona de la mano de la conquista de los derechos yo creo que esa frase para mí resume cómo fue la vida de Mario muchísimas gracias gracias no sé si hay alguien más y si no vamos si Nori ah bueno Paula Nicolini productora histórica de Mario y acá hay otra señora bueno no quiero sumar muy cortito porque todo lo que lo que decían ustedes y lo que compartimos lectores oyentes y compañeros y compañeras de Mario se replica en cada momento que compartí con él estos últimos 23 años de enorme enseñanza de la maravilla de poder hablar de par a par y no éramos pares pero él te hacía sentir eso pensaban en cada charla cada conversación de comienzo de ciclo lo que nos proponíamos como equipo pensaba en estos en estos hitos que marcaban que para él eran tan importantes los editoriales que hizo sobre el 2001 sobre Costec y Santillán sobre el asesinato de los Osos Cisneros cada uno de esos mojones de su vida pasaron también por la radio y hay algo hermoso que un día él me lo comentaba en relación a que había agregado en su nota del domingo un mail porque le parecía muy importante el vínculo con sus lectores y lectoras y que no quedara eso al azar o que no tuvieran como contactarse con él comunicarse con él si había algo que quisieran decirle y le prestaba mucha atención y los leía y lo mismo que es lo que quiero compartir especialmente es lo que pasaba con los oyentes y con los mensajes que dejan en el programa él no sé si lo notaron pero nunca contestaba los mensajes porque sentía que había una relación dispar si él contestaba y quien estaba del otro lado no tenía la posibilidad de volver a comunicarse y muchas veces se mordía la lengua porque tenía ganas de decir algo pero se la guardaba y creo que ahí también hay mucho del respeto y de esto que Mario siempre fue eso en algo nos parecemos en Mario de Palermo siempre fue un sello de él ser lo que es que es un gente de a pie para siempre hacemos un comentario más y luego le vamos a pedir al gran Beto Solas con quien Mario cerraba los programas todos los viernes haciendo cantar y disfrutando del placer eso de expresarse y de transformar el lugar de trabajo en una fiesta en una fiesta donde cada uno ponía lo mejor de sí a ver hola si yo lo conocía a Mario nuestras vidas y algunas otras se cruzaron en el año 89 es decir bastante antes de la historia que contaron ustedes cuando Mario no era un personaje ni tan famoso ni tan referenciado compartimos un espacio en la gestión cultural en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en esa época con algún otro compañero como Beto Solas y bueno no solamente fue una experiencia rica para los que participamos sino que además creo que en el caso de varios muchos de nosotros dejó una relación que perduró hasta hoy no una amistad cercana pero sí la conciencia de estar cerca de compartir los mismos recorridos de cruzarnos en todos los 24 de marzo de que cuando uno llamaba el otro respondía y bueno lo mismo que han contado ustedes una marca imborrable quizás en épocas de no tanta notoriedad pero quiere decir que la persona era una y lo fue durante muchos años gracias bueno voy a ser cortita yo represento una red de psicoanálisis a los sociólogos de la cultura de la UNSAM y yo vine aquí a decir muy brevemente que Mario representaba para nosotros la restitución del sentido de la realidad y hemos sentido muchísimo este freno a su pluma porque bueno lo vamos a seguir leyendo lo vamos a seguir extendiendo pero no es lo mismo que lo nuevo que él aportaba así que bueno estamos muy dolidos y quería compartirlo muchas gracias bueno a ver Beto cómo hacemos para estamos reorganizados bueno quiero presentar una fiesta estar acá una fiesta estar con la familia con esta gran familia Weinfeld que admiramos presentar a mi compañero y amigo Hernán Fredes que también compartió el laburo de Gente a Pie y lo nombró Hernán porque Mario era cuando yo le dije Mario vamos a hacer Mario tenía como línea editorial en su programa de radio La Música y vivimos el privilegio en estos tiempos de hacer música en vivo en la radio cosa que se había perdido en vivo es decir los viernes los sábados los lunes cuando daba a veces en un programa hicimos los lunes y los viernes abríamos con música y cerrábamos los viernes con música y eso de compartir la música en vivo con dos guitarristas y un cantor eso es imposible no existe hoy en la radio de fusión argentina Mario lo hizo posible además de una cantidad de compañeros y compañeras no solo éramos músicos sino que fuimos columnistas también y una fiesta a la radio y quiero recordar a Mario desde la militancia ahí Armando recién hablaba Armandito Ledesma que es una fiesta que esté también acá lo recordamos desde la militancia desde el compromiso Mario ya ahí observaba Mario ya tenía esa belleza del militante que comprometido que dejaba todo por la militancia y ahí nos sumamos todos pero bueno un hermano la verdad un hermano Mario Weinfeld y lo quiero recordar con un tema y después vamos a cantar todos Mario siempre decía que le gustaba el tema oración del remanso un tema precioso pero él decía bueno yo me gusta como la cantas Bobet o que se yo así que era mi fanático en este tema y con Hernán él hizo un arreglo y lo vamos a cantar en memorial quien tiene ganas de cantar que lo cante también pero se lo vamos a dedicar a la memoria de un Mario oración del remanso soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad soy un parisano serio soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná tengo el color del río y su misma voz en mi canto cío el agua mansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pecado Cristo de las redes no nos abandones y en los espineres y en los espineres déjanos tus dones no pienses no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto estrellando lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre las camas del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espiner sueño que alzó la proa y subo a la luna en la caroa y allí descanso hecha un revanso mi propia piel calma de mis dolores ay Cristo de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las reyes no nos abandones y en los espineres y en los espineres déjanos tus dones no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto estrellando lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir agua del río viejo llévate pronto estrellando lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir que está aclarando y vamos pescando y vamos pescando y vamos pescando y vamos pescando muchas gracias bueno y lo que vamos a hacer vamos a cantar todos esto es ahora vamos a hacer el himno de Mario el himno de la fiesta de cantar todos Mario también incorporó esto del coro y hablaba con Stefi hoy para organizar y en un momento le digo Stefi voy a hacer el coro o sea que repartamos las letras y entonces Stefi me dijo si está todo bien y me llama al rato y me dice la gente de técnica me pregunta ¿qué es esto del coro? ¿cuántos son? entonces le tuve que explicar no el coro es este canto colectivo esto que decía Mario que era el cantar todos todos cantamos Mario nos pide que cantemos Mario cantaba con sus notas con su generosidad con su amor él era un músico recién debía lo decía de Santiago este que Mario siempre dijo él escribió le recomiendo la nota de Santiago del Pech que que escribió sobre sobre Mario sobre Marito y dice que Mario le decía yo la verdad que nunca pude me arrepiento de no haber estudiado un instrumento ¿no? pero Mario era un músico era un cantor era un tipo que decía vamos a cantar y por ahí que cantamos pero después había que cantar todos y esto es lo que debemos hacer cantar todos porque Mario nos pide que cantemos entonces vamos a cantar Luna Tucumana que es lo que él siempre pedía y con lo que lo despedimos y lo seguimos teniendo presente yo cada vez que escucho Luna Tucumana aparece Mario me aparece Mario en muchas cosas pero en esta samba que les invito a que cantemos todos con tuto el corazón dice Violeta de Turdera que es una gurú que nosotros tenemos allá de la tercera sección electoral tuto el corazón Luna Tucumana vamos a referir el que no tiene la letra celular yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar le canto porque ya sabe de mi largo caminar hay lunita tucumana tamborcito calchapí compañera de los dauchos en la senda de Tafil compañera de los dauchos en la senda de Tafil perdido en las cerrazones quien sabe mi vida y por donde andaré más cuando salga la luna cantaré 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 a mí un mal querido cantaré 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 en algo en algo en algo nos parecemos luna arena soledad yo voy andando y cantando que es mi modo de anular yo voy yo voy andando y cantando que es mi modo de anular perdido en las cerrazones quien sabe que es mi vida y por donde andaré cuando salga la luna cantaré 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 a mí Tucumán querido cantaré cantaré Argentina 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 se siente se siente se siente Mario está presente se siente se siente Mario está presente muchas gracias che vamos a ir